¿Qué tal, auditorio de Canal 21? Bienvenidos a este domingo 10 de junio. Estamos totalmente en vivo a través de este espacio informativo. El día de ayer, sábado y la tarde del viernes, se iniciaron a hacer algunas encuestas. Pareciera pues que ya hay la inquietud por parte de algunos candidatos o de algunas personas por ahí en lo que es la región de Sacualgo, Catán y Villa Corona. Bueno, hemos iniciado también con el proceso de las entrevistas en perfiles. Vamos a tener a todos los candidatos, como siempre lo hemos dicho, presentes aquí con el ingeniero Rubén Islas Rivera. A lo largo de esta semana se estarán haciendo algunas otras. Y continuamos esperando en algunos de los casos las entrevistas con mi compañera Lucy Lugo. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el candidato a diputado federal por parte del Partido Movimiento, digo, de Regeneración Nacional. También va en coalición. Sí, PT, Encuentro Social. Fernando, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Platícanos un poquito acerca de cómo te ha ido en esta etapa de campaña. Ya el tercer mes, inicias ya el tercer mes de actividad. Efectivamente, ya estamos aquí nuevamente visitándolos. Gracias por la invitación, reitero, y gracias por la confianza a las personas que nos siguen cotidianamente en nuestra campaña. Pues quiero decirte que estamos contentos, estamos tranquilos, estamos contentos porque vemos un pueblo que ya despertó y que en nuestra ocasión la gente, cuando vinimos la vez pasada, pues todos daban por hecho que otro partido, no voy a omitir su nombre, pues era el triunfador. Pero en política nada está escrito y en política todo con el caminar de los días se van modificando las cosas. Y el día de hoy la ciudadanía nos respalda. Estamos contentísimos porque, reitero y lo sigo diciendo, nuestro candidato a gobernador, Carlos Lomeli, ya está empatado, incluso con intenciones de rebasar al otro contrincante que era el más fuerte. Andrés Manuel, sin duda, es el próximo presidente de México y su servidor arriba totalmente en todas las intenciones de voto del distrito. Y eso nos da la tranquilidad porque la gente comprendió y la gente entendió que somos ciudadanos y que es la oportunidad que ahora sí los ciudadanos tomemos las riendas de nuestro país. ¿Ha influido el tema de Andrés Manuel López Obrador? Digo, sabemos que él venía de un trabajo, pues yo creo que ya desde hace algunos meses atrás, muy bien posicionado, a pesar de la guerra sucia y de todas estas declaraciones, pues parece que no le afectan a Andrés Manuel. Y bueno, por ende, creo que los diputados locales, federales, el gobernador en el caso y algunos presidentes municipales van a tener esa ventaja. Definitivamente creo que sí, o sea, sí influye, pero tenemos que entenderlo como una cuestión multifactorial. Es decir, Andrés Manuel por un lado tenemos líder, por otro lado tenemos proyecto, porque es algo muy importante. El hecho de que los otros partidos políticos no hayan presentado aún un proyecto real, concreto, sino que se han dedicado simplemente de atacar y de no estar a otra, en este caso a Andrés Manuel y al proyecto de Morena, eso nos ha ayudado. Tenemos líder, tenemos proyecto y tenemos gente buena en el partido. Y aparte, en última instancia, también el hecho de que hemos estado trabajando casa por casa y mirando a la gente de frente. Y la gente se da cuenta al platicar con ellos que no somos unos políticos más, sino que somos gente, ciudadanos como ellos, que hemos estado visitándolos, viéndolos a la cara y que tienen la oportunidad en este primero de julio de realmente tomar la rienda de la ciudadanía de lo que viene siendo el gobierno municipal, federal, estatal, las legislaturas, etc. Hace un par de semanas atrás platicamos, Fernando, uno de los problemas y bueno, que más aqueja a la población en el caso del 117 es el agua. El tema del agua de Chapala también es un problema. ¿Qué se puede hacer desde la Cámara Federal? Yo lo reiteraba en esa ocasión y lo vuelvo a reiterar ahora. Hay un programa, hay un proyecto que viene desde Andrés Manuel López Obrador y luego también viene desde nuestro candidato a gobernador, Carlos Lomelí. Este programa es rescatar el agua, por un lado, y desde la Cámara de Diputados, como es tu pregunta, yo pretendo poner el marco jurídico que garantice que se pueda dar o que sea posible realmente el hecho de la transformación. Nunca ha gobernado Morena, nunca ha gobernado la izquierda en México y es la oportunidad que tenemos. Ya probamos las otras alternativas que nos prometieron incluso. El tema del agua, el tema del agua, no lo prometió tanto el PAN, no lo prometió tanto el PRI y ahora Morena, al no cumplir ellos, ahora sí tenemos, porque ya estamos reuniendo incluso a las personas sindicadas para poder llevar a cabo este proyecto, que no serán políticos, sino serán ciudadanos especializados en esos temas. Nosotros como políticos tenemos que poner el marco jurídico y tenemos que dar las condiciones para que haya personas especializadas que lleven a cabo el proyecto. ¿Qué es lo que puede pasar en el caso del lago de Chapala si no se atiende, Fernando? Pues lo estamos viendo, no es necesario hablar mucho, suponer ni hablar mucho. Podemos ir a la zona de la ribera de Chapala, principalmente focalizado en la zona de San Pedro y Chican, Mezcala, toda esa zona e incluso hasta al lado de Santa Cruz, en el caso de Chapala. Somos el segundo lugar a nivel mundial de personas con insuficiencia renal, personas que están padeciendo esto consecuencia de la mala calidad del agua. La pobreza, o sea, aunado a la mala condición del agua, la pobreza y los servicios básicos municipales que deberían de tener esas poblaciones, ni siquiera los tienen. Entonces, ya estamos viendo la consecuencia. Eso es en poblaciones pequeñas, pero que somos, reitero, el segundo lugar a nivel mundial. ¿Qué esperamos? Que llegue a Jocotepec, a Chapala, que son núcleos de población mayores, para entender realmente la necesidad de un cambio de rumbo. En ese sentido, ¿cómo ha sido el trabajo que ha realizado en cada uno de los municipios? Perdón, son 15 municipios en el distrito 17. ¿Todos se han visitado? ¿Ya los conoces? ¿Ya los has visitado? Sí, todos los hemos visitado, todos los hemos conocido. Nuestra principal campaña ha sido visitando a ciudadano por ciudadano en sus casas. Habrá algunos a los cuales, por alguna circunstancia, no hemos llegado, pero pronto estaremos ahí visitándolos. Quiero decirles que nosotros, como Morena, como partido político, nosotros donamos nuestro financiamiento, que por derecho nos corresponde, para la reconstrucción de las zonas devastadas en el terremoto del año pasado, en septiembre. Y por consecuencia, cuando nos dicen de la candidatura, aceptamos gustosos, porque queremos hacer un paradigma y un cambio de la política. Y ahora, por eso, no estamos haciendo grandes mítines, no estamos haciendo grandes espectáculos, como ustedes están viendo, que otros lo están haciendo, ni estamos regalando ni gorras, ni camisetas, ni muchas cosas, sino que estamos viéndolos a la cara. Y precisamente nuestra campaña ha sido visitar casa por casa. Andrés Manuel nos dejó una encomienda, y nos lo ha dicho desde antes, pero el día que vino aquí lo hizo más claro y contundente. 150 casas diarias, 150 familias diarias. Visitarlas, contarles del proyecto de Morena, y es lo que estamos haciendo. Ya hemos visitado los 15 municipios, y en los 15 municipios hemos recibido una aceptación muy buena. ¿Por qué? Porque les hablas con sinceridad a la gente, los miras a los ojos y la gente entiende que realmente somos parte de un pueblo cansado, los que queremos representar. Sí, y aparte yo creo que ya desconfían de todos. No sé si en el caso de tus visitas te encuentres con gente que todavía confía en los diputados, pero prácticamente la experiencia que tienen en el 1717 es que sus diputados anteriores, tanto local y federal, pues nunca los vinieron a visitar. Pues sí, pero hay que ser claros, pues sean diputados del PRI y del PAN, o sea, incluso del verde, incluso del verde, ¿no? Ahora no, ahora somos ciudadanos los que queremos tomar las riendas del país. Cuando vas y platicas con la gente, el 90% o un poco más de la gente te acepta. Acepta el proyecto porque ve que realmente no venimos a inventarles cosas, sino simplemente a platicar y a ponernos a su servicio. Y entonces al ver la honestidad con la que nos hemos manejado y al verlos de frente, nos han aceptado muy bien. Si habrá dos o tres que de repente inicialmente sí están un poco cansados de las mentiras de otros políticos, porque lo único que han logrado, y eso sí hay que aclararlo, es que los otros políticos han logrado que esas personas pierdan la esperanza de que vamos a estar mejor. Entonces, cuando llegas y platicas con ellos, terminas alegre, contento y aceptando el proyecto de Morena como un proyecto viable, real, con una visión de país diferente. Y eso es lo que nos ha estado posicionando. Yo reitero, yo no soy político, yo inicié tocando puertas hace tres años y inicié en la campaña siendo un desconocido. Yo no vengo de ningún cargo público, como vienen los otros contrincantes, donde incluso han dejado algunas situaciones medias confusas. Yo vengo de la ciudadanía. Y ahorita, en este momento, ya estamos con una intención del voto mayor que cualquier otro, porque precisamente ve la honestidad en la gente, en nuestro rostro, y aparte de conocernos, pues entiende que somos ciudadanos como ellos que queremos representar. Hay dentro de lo que es este proceso de elección, Fernando, algunos candidatos que puedas ver tú como fuertes en este momento, o ya prácticamente la intención del voto es muy clara en este partido. Como fuertes, yo pienso que contrincantes, más bien nuestro principal adversario sería lo que viene siendo el abstencionismo que se ha vivido. Él no salía a votar. ¿Por qué? Porque realmente los candidatos en apariencia son fuertes, y digo en apariencia porque traen una estructura, una maquinaria política y sobre todo un recurso económico muy grande, y cuando la ciudadanía se omite, omite el ir a votar el 1 de julio o en cualquier elección, lo único que hace es que su aparato económico que traen y su aparato organizativo les alcance para ganar. En ese sentido yo veo más bien una ciudadanía fuerte, una ciudadanía que puede darle el gane o puede darle el gane a los que debe de dárselo, y ese yo pienso que es el mayor obstáculo. Ayer platicaba, y debo de decirlo porque me dio tristeza, fuimos a Manzanilla de la Paz, recorrimos las calles de ahí, la gente contenta del proyecto de Morena, y nos encontramos una jovencita de alrededor de 20 años, totalmente desesperanzada, totalmente sin ilusiones, sin ganas de votar por ninguno, inclusive han mellado tanto esa guerra sucia que están haciendo contra Morena, que decía cómo es posible, y lo digo así con tristeza, cómo es posible que quieran que un señor que gobernó Venezuela venga a gobernar México. O sea, totalmente errónea su planteamiento, dice porque eso es lo que dicen las redes sociales y eso es lo que dicen en Internet. Cómo es posible que Andrés Manuel, que ya gobernó y dejó muerta de hambre la gente de Venezuela, venga a gobernarnos. Totalmente ilógico, porque somos otro país, Andrés Manuel ni siquiera conoce Venezuela, y entonces ese es el tipo de guerra sucia y la desesperanza que están haciendo los partidos políticos para que les alcance. Por eso es importante que este 1 de julio todos salgamos a votar. Yo te invito a que este día salgas a votar, porque el adversario es eso, precisamente el desánimo que nos han hecho sentir los otros partidos. ¿Por qué votar por Morena y no por otras opciones? Pues primero porque vean la honestidad con la que se han manejado. Quiero que estudien, o sea, que la gente estudie y vea los perfiles de los que está presentando Morena. En su mayoría somos gente de pueblo, que nunca hemos participado en política, pero que eso nos da las condiciones totales de que al menos el resultado será diferente. Si seguimos una fórmula igual, seguirá el resultado igual. Y tú sabes, ciudadano, ciudadana, tú sabes lo que ha pasado con los anteriores. Ha habido guerras, una guerra fallida, en la que han muerto y han desaparecido muchos familiares tuyos o conocidos tuyos. Unos campesinos que han estado ahí en el abandono total, una gasolina a casi 20 pesos el día de hoy, que nos ha afectado la economía familiar. Unos ancianos que han estado abandonados por el sistema comunitario. Y quiero decirte a ti, ciudadano, que si votas por los mismos, votar por Movimiento Ciudadano es votar por el PAN que nos dejó esa mortandad. Si votas por el PRI es votar por lo mismo. Si votas por Morena, al menos hay la esperanza de que las cosas sean diferentes. Y creo que no solo van a ser diferentes, sino que van a ser mejores. Entonces, tienes dos alternativas. Votar por los mismos que te gobernaron y que no resolvieron tus problemas, o votar por una alternativa diferente que al menos nos da la esperanza de que las cosas irán mejor. Fernando, muchísimas gracias por haber estado el día con nosotros. Así rápidamente, ¿estarás en algunos cierres de campaña de los candidatos a presidentes municipales de la región? Claro que sí, pues estamos en eso. Los invitamos. Antes que nada, tendremos dos cierres. El nacional, que es el día 27 de junio, será en el Estadio Azteca. Gracias a que curiosamente nos negaron el Zócalo, para qué decirlo con claridad. Pero vamos a hacerlo en el Estadio Azteca, va a ser una fiesta nacional. Tendremos otro aquí en Jalisco, el 24 de mayo, en la tarde. Será en… Perdón, de junio, perdón. En la Plaza Juárez, ahí en la ciudad de Guadalajara, donde nos reuniremos los jaliscienses para celebrar el triunfo de Carlos Lomelí, el inicio del triunfo, porque el mejor triunfo será el 1 de julio. Y también estaré visitando los cierres de campaña de cada uno de los candidatos a presidentes municipales. Estamos por confirmar las horas y las fechas, pero no duden en votar por esta alternativa diferente. El día 1 de julio los invito a que votemos las seis boletas, seis de seis, es decir, todas por Morena, porque es la única forma en que tú, ciudadano, y nosotros como ciudadanos, podremos tomar las riendas de nuestro país. Redes sociales, Fernando. Sí, las redes sociales es Fernando Pérez Rivera, así me encuentran, estoy en página de Facebook, y los invito a que ahí hagan sus comentarios y que nos den la confianza. Les reitero, soy un ciudadano como ustedes, que vengo a pedirle la confianza y vengo a pedírselas de frente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.